¿Qué es la inflación general? La inflación como tal trata de dar cuenta de cómo es que van evolucionando los precios. En este caso son los precios de una canasta básica bien definida. Sin embargo, esa canasta básica tiene algunos bienes y algunos productos que sufren algunas fluctuaciones que, por decirlo de alguna manera, son muy bruscas. Estas fluctuaciones son sobre los precios y, bueno, estos precios en realidad afectan a unos bienes muy específicos. Entre esos bienes se encuentran los derivados de los energéticos y las frutas y las verduras, por supuesto. En el último mes de 2017, el incremento que empujó la primera cifra, la de la inflación general, fueron los incrementos sobre frutas y verduras, en especial sobre el jitomate y, por ejemplo, la calabacita. Por supuesto, también hay algunos productos energéticos que incidieron sobre el incremento, en este caso, de esta cifra. Pero, por su parte, la inflación subyacente, que es el cálculo que corresponde a qué es lo que ocurre con los precios, pero si descartamos tanto los energéticos como los productos volátiles, como son esas frutas y verduras, pues no presentó un incremento. En realidad, disminuyó un poco con respecto a lo que ocurrió en el mes de noviembre. Sin embargo, es una cifra bastante considerable, un 4.85% más o menos significa algo. Para el caso de la inflación general, esta se ubicó en diciembre de 2017 en el 6.77%. Eso, comparado con los niveles que se han tenido en el mismo mes en años anteriores, es bastante mayor. Y, en ese sentido, podríamos decir que, considerando, por ejemplo, una ventana como de 15 años más o menos, este diciembre habrá tenido los gastos más significativos de todo ese periodo. Es decir, este diciembre fue el más caro de los últimos 15 años que se ha tenido. Sin embargo, tal vez muchos de nosotros no lo resentimos porque, generalmente, en diciembre hay algunos ingresos adicionales. Se pagan, por ejemplo, algunas primas, algunas prestaciones y, sobre todo, hay pago de aguinaldos. En ese sentido, las personas, pues, en general, tienen un poco más de dinero en efectivo, de dinero como tal, y eso hace que, pues, el efecto del incremento en los precios, pues, se vea mermado también por, también el incremento en el efectivo con el que cuentan las personas. Sin embargo, pues, sí tenemos que considerar todo ese tipo de fenómenos y, en general, lo que ocurre, sobre todo cuando se incrementan los precios. Que se incrementen los precios se puede ver mermado, precisamente porque tenemos, tal vez, un ingreso adicional, pero eso no quiere decir que no nos vaya a afectar. De todas maneras, nos afecta. Tal vez la situación cambie un poco, cambie un poco la perspectiva. Y, bueno, al respecto, las autoridades consideran que ese incremento en los precios va a disminuir ahora para el mes de enero por los efectos que pueda tener lo que ocurre en el mercado de los energéticos, lo que ocurre en el mercado, por ejemplo, de los combustibles y todas las situaciones que rodean este tipo de actividades. El mercado de los combustibles es interesante precisamente porque es uno de los mercados principales que se vinculan con las actividades que desarrollamos todos los días. Tenemos que desplazarnos, tenemos que transportarnos y eso hace que lo que ocurra en ese mercado incida directamente en todos los demás. Y, en ese sentido, también por su parte el INEGI considera algunos ajustes que puedan haber ya en este primer mes de 2018. Por otra parte, las autoridades también pueden tomar cartas en el asunto, sobre todo las autoridades monetarias. En última instancia, la inflación se podría deber a que la autoridad, en este caso el Banco de México, esté creando más dinero. Es decir, mientras más dinero cree el banco, pues nosotros vamos a tener una disposición de efectivo un poco más grande, pero eso va a ser únicamente que se eleven los precios. La próxima decisión de política monetaria se anuncia el 8 de febrero, entonces hay que esperarnos a ver qué es lo que va a ocurrir. Lo que pasó a finales de 2018 fue que el Banco de México incrementó su tasa de referencia para pasarla a 7.25%. Algunos analistas ya se han adelantado y opinan que todas las presiones inflacionarias van a tratar de ser contenidas por medio de otro incremento sobre la tasa de referencia. Y bueno, eso recordando algunos análisis previos, obedece un poco a la idea de las políticas que tratan de conducir el ciclo que sigue la economía. Es decir, incrementar esta tasa de referencia cuando las cosas van bien en la economía y disminuirla cuando las cosas van mal. Y bueno, en ese sentido tendríamos que esperar a ver qué es lo que ocurre, cómo se desarrolla este primer mes y por supuesto cuidar qué es lo que ocurre con nuestro bolsillo, no hacer gastos innecesarios por los efectos que pueda tener la liberalización en el mercado de los energéticos. Y bueno, hasta aquí la columna.